Durante todo el mes de diciembre la Policía de Tránsito estuvo haciendo controles para así cumplir con el decreto que prohíbe el parrillero hombre mayor de 13 años en horario nocturno. Si usted creía que este mandato iba hasta el 31 de diciembre, esté muy atento a este informe, pues el decreto se mantiene vigente. En el entendido que se hizo en operativos de control junto con la Policía Nacional, el Ejército Armada y Tránsito, y la mayoría de la comunidad nos apoyó, nos colaboró con esta restricción. Cuando se hacían los puestos de control era muy poco el motociclista que infringiera esta norma. Es así como solamente se han elaborado cinco comparendos por la violación a este decreto. Pero en general la comunidad atendió y cumplió con esta normatividad que al fin y al cabo nos llevó a una muy buena seguridad por el mes de diciembre. El comandante Fernando Lizarazo comentó que tan solo cinco personas han desacatado la norma y que la comunidad en general ha respondido asertivamente. La sanción es de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, es decir que vale más o menos en un promedio de 400 mil pesos, 398 mil pesos, más inmovilización del vehículo. De recordarle a la comunidad, en especial a los motociclistas, que este decreto sigue hasta el 15 de enero. La idea es que nos sigan colaborando como hasta ahora lo han hecho, para no tener que entrar de pronto a sancionarlos. Nos ha servido este decreto, como le dije, y la idea es que en este puente que se aproxima, que es el Puente de Reyes, pues nos sigan colaborando y atendiendo a la normatividad. Los motociclistas que no acaten la norma deberán someterse a sanciones económicas y su vehículo les será inmovilizado.